Seis meses después de la desaparición de Diana Kerr, lo que sabemos es que no sabemos nada. Dicho de otra manera, el desconcierto es tan grande que esos desaparecidos han iniciado una campaña de búsqueda de rastreo en los países del este, apurando la posibilidad de que Diana Kerr hubiera sido secuestrada en el contexto de una operación de trata de blancas. La policía otorga muy poca credibilidad a esta posibilidad, tampoco se la concede al hecho de que el móvil fuera una venganza al padre, es decir, que Diana Kerr hubiera sido secuestrada para despecharse de su progenitor en un asunto de intereses económicos bastante turbios. Más tiempo pasa, más se precipitan las ideas estrafalarias, quizá como una superstición al miedo que produce un desenlace trágico. Resolver el caso de Diana Kerr no significa encontrarla con vida, significa desenmascarar al autor o a los autores de un secuestro, de un crimen. Y no se trata de ser agoreros, sino de relativizar la esperanza a la que se aferra la madre de Diana Kerr en seis meses de insomnio, y no tanto el padre, más realista respecto a las sombras y las dudas de una investigación que parece definitivamente estancada. El hallazgo de su teléfono móvil en la Ría de Arousa fue tan providencial como Stelling, y el hallazgo de una cinta de pelo que pudo pertenecerle al final representó más un sobresalto que una pista. De hecho, los investigadores se centran en un trabajo de campo, peinando aldea a aldea, y tratando de encontrar un confidente verosímil o un paso en falso que abra el camino de la resolución del misterio. El interés mediático del caso, justificado en la desaparición de una mujer joven y atractiva, y en el contexto de una familia adinerada y convulsa, colaboró a un despliegue extraordinario de medios, razón por la cual el tiempo transcurrido sin noticias ha multiplicado el efecto de la frustración. Y no solo por Diana Kerr, su caso simboliza todas las desapariciones y ha convertido Póbrado Caramial en un topónimo de un enigma que mantiene en vilo a la sociedad española misma.